Esta es la historia de una de las más largas y sangrientas revoluciones de América. La época armada de la Revolución Mexicana duró desde 1910 hasta 1920 y cobró cerca de un millón de muertos y exiliados al pueblo mexicano. Hombres, mujeres, niños, campesinos, obreros, militares, burgueses, hacendados, políticos, todos por igual lucharon en contra y a favor de un poder central para crear el país que hoy conocemos. La Revolución Mexicana es una revolución que empieza siendo una propuesta de cambio político. Pero esta revolución política rápidamente involucra otras demandas sociales y estas demandas sociales tienen que ver sobre todo con el principal problema del país, que es la cuestión agraria. La Revolución Mexicana es la primera revolución social que se da en el siglo XX, que no puede ser entendida si no es a través de la experiencia, por ejemplo, de la Revolución Rusa. Y es una perspectiva general, global, de lo que se imaginaban como el despertar de una nueva era. Quizás algunas de las razones de la revolución haya que buscarlas en el gobierno de Porfirio Díaz. Este general del ejército mexicano fue candidato a la presidencia dos veces, en 1867 y 1871. Derrotado en ambas ocasiones por Benito Juárez, tomó el camino de las armas, fracasando su primer intento en 1871. Finalmente en 1876 logró hacerse con el poder. De esta forma dio inicio a un nuevo periodo en la historia de México, que duraría más de 30 años y que se llamó el Porfiriato. La dictadura de Porfirio Díaz ha sido un fenómeno degenerativo en el que cada vez más y más se consolidaba no solo un poder unipersonal, piramidal, sino además una serie de situaciones de super explotación y abuso vinculadas a esta estructura del poder. Porfirio Díaz gobernó el país ayudado de un grupo de políticos a los cuales el pueblo denominó científicos, por apoyarse en métodos racionales para la administración del gobierno. Estos científicos poseían un espíritu opuesto al de los militares, que habían ayudado a Díaz a obtener su poder. Porfirio Díaz se da cuenta de que para modernizar al país, para insertarlo con éxito en la economía mundial, se necesitaba otro tipo de personas y estos son personas ilustradas. Fueron un grupo civil de políticos y de lo que ahora se llamaría tecnócratas, que lograron dar un paso hacia una modernización, si bien muy inequitativa e injusta socialmente, muy eficaz económica y políticamente. En 1884, Porfirio Díaz hizo modificar la Constitución para poder reelegirse y así perpetuarse en el poder. Desde ese momento, Porfirio Díaz fue reelecto siete veces, todas ellas con fraude electoral, un sistema que se volvió cotidiano para el pueblo mexicano. El porfiriato se impuso para eliminar y controlar cualquier tipo de disidencia política que pudiera surgir en el país. Porfirio Díaz había concentrado en muy pocas manos y en unos cuantos favoritos todo el poder económico y todo el poder político. Y él pudo sostenerse en el poder a través de las negociaciones con distintos grupos y todos ellos reconocían a Porfirio Díaz como su dirigente. Durante esos 30 años de gobierno, Porfirio Díaz logró posicionar a México entre uno de los países con mayor tasa de crecimiento con la ayuda de sus científicos. La población aumentó de 9 millones a más de 15 millones. Las exportaciones aumentaron seis veces su valor y el gobierno porfirista logró cancelar la deuda que México mantenía con Estados Unidos. Porfirio Díaz, en sus 32 años de gobierno, promovió el desarrollo económico, creó un mercado interno, pero esto no se tradujo, no se desdobló en un bienestar para el resto de la población. Entonces, lo que tenía era un pequeño grupo de privilegiados muy rico y un gran país muy pobre. El país se dividía en regiones con una diferenciada calidad de crecimiento. En el norte, la minería, que se dedicaba a metales preciosos como el oro y la plata, creció sobre metales no preciosos como el cobre, el plomo y el zinc. En el centro sur, las industrias agrícolas y textiles crecían en gran medida. Y en la región de Yucatán, el Enequén se volvía la fábrica principal de hilos y sal. Toda la economía crecía debido al aporte de empresas extranjeras. El ferrocarril, manejado por capitales extranjeros, extendió sus redes hacia todo el país, especialmente el norte, donde estaban los yacimientos mineros. Estas redes iban directo a los puertos y en algunos casos incluso cruzaban hacia los Estados Unidos, uno de los principales países con intereses en México. Se hicieron adelantos tecnológicos y la mecanización de las manufacturas sirvió a la industria agraria. De esa forma, las haciendas crecieron tanto en tamaño como en población. Debido a la ley de desamortización de tierras, las comunidades indígenas fueron perdiendo sus campos que fueron comprados a muy bajo costo por las haciendas. Así los campesinos tuvieron que emigrar hacia otras regiones para conseguir trabajo o mudarse dentro de las haciendas donde se colocaron como asalariados por casa y comida. Las haciendas construyeron una manera de relación con los campesinos en las que los tenían amarrados a la tierra. Las tiendas de las haciendas les vendían a precio fijo y a crédito, de tal manera que forzaban una estructura de autoconsumo. El derecho de huelga no existía, los trabajadores eran perseguidos, había censura, la libertad de prensa estaba coaccionada, no había ningún espacio de disidencia política, era una sociedad que no tenía oxígeno. Había mucho descontento y entonces se utilizó mucho a un cuerpo armado que eran los rurales. Era una policía específica para el campo y cada vez que un hacendado se quejaba de que había un campesino rebelde o algo, llegaban los rurales, lo levantaban y se lo llevaban como soldado. Pero había algo más. Mi padre vivía en lo que era propiedad de la hacienda Y cuando en la hacienda había alguna cosa que se perdió, el cura mandaba a traer a la gente, la convocaba por medio de la campana para que se confesara. Pero si el robo era fuerte, el resultado era que a 10 horas de la noche la policía se metía a la casa del supuesto delincuente, lo colgaban, lo dejaban muerto colgado en algún árbol a la orilla del camino. ¿Para qué? Para el escarmiento, para que los demás no hicieran robos. Era la forma de dominio de la mente, para que el pueblo siempre estuviera temeroso. De esta forma, el país se fue polarizando en clase trabajadora dominada y clase pudiente poderosa. Fundamentalmente, las características de peonaje, esclavitud, condiciones asalariadas y de trabajo insufribles muestran el caldo de cultivo que era el porfiriato para una respuesta revolucionaria a una condición insostenible al interior del país. Empezaron a surgir hombres valientes. Fue el inicio del descontento generalizado. Lo que hizo motivo o dio motivo a que se empezara a pensar en un movimiento armado. El gobierno de Porfirio Díaz se vanagloriaba de mantener a México unido y en paz. Sin embargo, cada vez más gente pensaba que el costo de esa paz era demasiado alto. Los primeros en pasar de la crítica a la acción fueron los hermanos Flores Magón, políticos y periodistas originarios de Oaxaca. El inicio del siglo XX ve como este país va generando una disidencia cada vez más virulenta en el origen acaudillada por los hermanos Flores Magón y una propuesta revolucionaria con gran contenido social que tiene base urbana, pero que es derrotada. Son las primeras expresiones armadas de un intento revolucionario que es considerado en ese sentido precursor. Pero al vivir en el exilio, este grupo tiene un impacto político, militar, incluso menor en México. Además, con la radicalización que tuvo el grupo de Flores Magón, pues perdió muchos adeptos, muchos aliados que estaban buscando una salida más moderada en México, una salida básicamente electoral. En 1908, el presidente Díaz fue entrevistado por James Cridman, un prestigioso periodista estadounidense del Pearsons Magazine. En esta entrevista, Díaz reconocía que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Esto renovó las esperanzas de todos aquellos que anhelaban con fervor un cambio. Tanto los campesinos como la élite norteña veían con malos ojos el gobierno del dictador, un gobierno centralizado que imponía a sus gobernantes en los estados del país y que no permitía el ascenso político de ninguna clase. Los miembros disidentes de la clase alta y de la clase media intentaron limitar la influencia que ejercían los científicos sobre Díaz y propusieron a Bernardo Reyes para la vicepresidencia en 1910. Bernardo Reyes fue el militar más importante dentro del aparato de gobierno porfirista. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz elige como su vicepresidente, y esto es como su heredero, a un miembro del grupo científico, los reyistas primero se enojan, se desilusionan y convierten su postura en una lucha, digamos, de oposición dentro del régimen. Con un informe avanzó el tiempo, se fueron radicalizando y para 1908, 1909, representan la principal oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Pero algo más importante, pasa de ser su principal hombre militar, digamos, el jefe nato del ejército porfirista, para convertirse en un muy importante opositor electoral. Porfirio Díaz, viendo el gran apoyo que Reyes poseía en la clase media, se negó a aceptarlo como postulante y lo envió en misión militar a Europa, un exilio disfrazado, que Reyes podía aceptar o desobedecer. Bernardo Reyes aceptó una comisión que le impuso Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa asuntos militares. Era una reacción obvia por parte de Porfirio Díaz porque temía equivocadamente que Reyes era su principal enemigo, la mayor amenaza. Tanto la clase alta como la clase media quedaron descorazonadas tras la jugada, pero no por mucho tiempo. En el norte del país, en el estado de Coahuila, haciendo eco al reclamo del elite del lugar y aferrándose a lo que de cierto pudieran tener las declaraciones de Díaz, al periodista norteamericano, un hombre escribió el libro La sucesión presidencial en 1910. Ese hombre, Francisco Ignacio Madero, era un empresario agrícola y político coahuilense, nacido en el seno de una familia acomodada. Madero pertenecía a la que quizás era la familia más rica de México y más moderna, porque tenían haciendas, pero tenían también industrias, tenían inversiones financieras y eran consentidos del régimen. Entonces nadie hubiera podido pensar que Madero, hijo de esa familia, podría haber sido un revolucionario. Francisco I. Madero es, además de ser miembro de esta familia, es un liberal, él se fue a educar a Europa, se fue a educar a Estados Unidos, además regresó simpatizante de las corrientes espiritistas. Entonces Madero, a través de un experimento de Medium, escribió la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él dice, eso lo cuenta en sus memorias, cuenta que en ese momento, él entendió que tenía que dedicarse a la política, porque para que el pueblo mexicano pueda evolucionar espiritualmente, necesita primero ser libre, y para ser libre se necesita la democracia. Tras las declaraciones de Díaz y la publicación de su libro, Madero creó el partido antireleccionista para competir contra el mismo presidente Díaz, que ya había cambiado de opinión y volvía a presentarse en las elecciones. El partido antireleccionista recibió el apoyo de los reyistas desilusionados. Por primera vez a lo largo de sus treinta y tantos años en el poder, Porfirio ya se enfrentó a una oposición auténtica. Esto es muy importante, porque no solamente le dieron un mayor número, un crecimiento estadístico al antireleccionismo, sino que le dieron cuadros que provenían del sector político, cuadros que tenían experiencia. Entonces dejó de ser un movimiento de la sociedad civil inexperta, ajena al proceso político, y se acordó que se iría de gira por diversos puntos del país, prácticamente atravesar el territorio nacional, para organizar clubes antireleccionistas. Él, entre 1905 y 1909, establece contacto con personas independientes de todos los estados y va levantando muchas simpatías. Madero era una persona de muy poca estatura, de voz chillona, y sin embargo con un carisma fuerte, acompañado siempre de su esposa. Entonces tiene una red de personas con las que está carteándose constantemente buscando apoyo para poder organizarse en 1909 de manera nacional. Pero Francisco Madero pretendía conseguir para su estado la autonomía local que el gobierno central impedía al imponer los gobernantes desde la Ciudad de México. Una vez lograda la autonomía, Madero planeaba acceder al poder político. Porfirio Díaz al principio pensó que Madero no sería problema y que con las elecciones arregladas ganaría tranquilamente. Pero el opositor seguía ganando adeptos y en su paso por la ciudad de San Luis Potosí, el gobierno decidió apresarlo bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Así, en la cárcel, Madero no podía ser electo. Madero permanece en la cárcel y entonces él se da cuenta de que pacíficamente por medios legales no puede lograr nada. Y en esas circunstancias, Madero va pensando cómo rebelarse. Las elecciones se llevaron a cabo el 21 de junio de 1910 y Porfirio Díaz se erigió presidente nuevamente mediante el fraude. Esas elecciones son la muestra de que no hay una salida política electoral a la dictadura porfiriana y eligen el camino insurreccional. Madero logró escapar de la prisión y cruzó la frontera para refugiarse en la ciudad de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Ahí, en el exilio, se juntó con varios líderes de los clubes antireleccionistas que fueron a su encuentro en Texas. Desde su escondite, Madero dio forma al Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí es quizás el único plan revolucionario en el mundo que cita para un día preciso y a una hora exacta a la revolución. Entonces decía que la revolución empezaría el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y aquellos puntos que estuvieran alejados de las vías de comunicación lo harían desde un día antes. Y curiosamente, este llamado a la lucha armada será respondido no desde las zonas urbanas, las clases medias, ilustradas, que estaban desgastadas políticamente por la derrota del maronismo, sino va a ser respondido básicamente en centenares de puntos del país por dirigentes comunitarios campesinos. Y estalla la revolución en noviembre de 1910. Desde la entrevista que Porfirio Díaz otorgara a Krillman, los ánimos del país habían ido cambiando. Luego del fraude en las elecciones de 1910, las esperanzas de que el dictador entregara el poder pacíficamente se fueron desvaneciendo. Desde los Estados Unidos, Francisco Madero hizo enviar copias del plan de San Luis a todos los clubes políticos antireleccionistas para que juntos consiguieran la victoria. Madero llamó a las armas y quienes acudieron a su llamado no fueron sus antiguos simpatizantes, los miembros del Partido Nacional Antireleccionista, sino que los que aceptaron su llamado fueron grupos rurales concentrados en cierta zona del país que tienen otros objetivos. Les interesaba mucho menos la no reelección de Díaz que la consecución de la tierra. Al plan de San Luis se adhirieron varios movimientos opositores al viejo régimen, entre ellos el grupo de Francisco Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte del país y el de Emiliano Zapata en el centro sur. Emiliano Zapata podríamos decir que fue un campesino, pero no era de los más pobres, era alguien que había tenido éxito, del tipo de los rancheros de clase media y creo que eso lo ayudó a transformarse en líder. Él era también alguien que viajaba un poco, llevaba y traía mercancías entre diferentes poblados, tenía amplios contactos y creo que eso lo ayudó cuando comenzó la Revolución. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Nació en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, en el estado de Morelos. Ya en septiembre de 1909, los ancianos que componían el consejo regente de su pueblo, habían reconocido que no se sentían capaces de sortear la crisis iniciada por la ley de desamortización, por la cual habían ido perdiendo sus tierras. Entregaron el poder a Zapata, quien fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. Desde ese entonces estudió los documentos que acreditaban los derechos de los pueblos a sus tierras y se convirtió en dirigente agrario de Morelos. El zapatismo, estamos hablando de pueblos ancestrales, arraigados a la tierra y que precisamente su movimiento armado es por la defensa de estas tierras que les fueron usurpadas. Zapata lo que quería es que los pueblos vivieran en paz. Como dice John Womack, Zapata hizo una revolución para que las cosas quedaran igual, para que no se transformaran. Por otra parte, en el norte del país, en el estado de Chihuahua, otra insurrección estaba creciendo bajo el mando de Pascual Orozco y del caudillo carismático Francisco Villa. Ambos hombres provenían de orígenes muy distintos. Pascual Orozco había nacido en una hacienda y se dedicaba a transportar metales. De esa forma, logró al poco tiempo tener su propia mina de oro. Por el contrario, Francisco Villa, nacido bajo el nombre de Doroteo Arango, tuvo que escapar de su Durango natal para refugiarse en Chihuahua, donde se cambió el nombre y se dedicó a una doble vida. Por un lado, trabajando como arriero y empleado de compañías extranjeras, y por otro, dedicándose al hurto de ganado, práctica que a los ojos de muchos no constituía un delito, ya que las tierras en las cuales el ganado pastaba había sido arrebatado a los campesinos. Villa es un hombre apenas ilustrado, mal escribe, montaba caballo dejándose caer sobre un lado primero y después sobre el otro, y era capaz de estar horas y horas y horas cabalgando con este método. Era abstemio contra lo que se puede pensar y destruía las cantinas cuando entraba una población. Le gustaban las malteadas de fresa y iba y se las tomaba en el Paso Texas, en la Lidcoe Fictionary. ¿Se lo imaginan? Personaje alto. Lo pensamos en blanco y negro y pensamos que era moreno, no, era lo que llaman en México un güero de rancho, de pelo color castaño, rizado, y entraba ahí con sus cananas y decían, dos malteadas de fresa. Personaje singular. Los villistas eran un movimiento con mayor diversidad social y esto era lo que Pancho Villa representaba. El de Zapata es algo más parecido a un movimiento de clase con un objetivo muy claro, tierra y libertad. Lo resume bien. Pancho Villa nunca escribe qué es lo que quiere. Los historiadores discuten hasta qué punto realmente quería hacer una reforma agraria, hasta qué punto realmente le importaban los diferentes aspectos de una reforma social. Y las similitudes son que ambos tenían una conexión con los habitantes de los pueblos, de las clases más bajas, así que ambos son líderes populares y en la historia grande de la revolución ellos son los que han resultado más mitificados en cierto modo. Ya cerca de la fecha señalada en el plan de San Luis, Madero cruzó la frontera y reingresó en México. El 20 de noviembre se dieron varios estallidos en diferentes estados del país como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Morelos y Guerrero. Esta fue la chispa que desató la revolución mexicana. Zapata, dada el lugar, la región donde operaba, operaba más bien en forma de guerrilla. Francisco Villa tenía toda una división de muchos miles de soldados y enfrentaba al gobierno en grandes combates. Pero en el fondo los dos eran representantes de la gente inmigra. Conforme empezó a ver noticias de grupos revolucionarios que tenían éxito, el descontento social que existía tanto en las clases bajas como en las medias desde luego y en una buena parte también de las clases altas pues se manifestó a favor y se fueron uniendo. Al plan de San Luis los zapatistas se adhieren porque está la oferta de devolverles las tierras a los pueblos que hubieran sido usurpadas por los hacendados. La recuperación de las tierras de la que habla Madero ellos la entienden como una reivindicación ancestral nacido con la conquista una asignatura pendiente que tenía cuatro siglos y que era la reivindicación de los pueblos campesinos. Todos los jefes de las fuerzas revolucionarias de Morelos en reunión nombraron a Emiliano Zapata jefe supremo del movimiento revolucionario del sur que después pasaría a llamarse ejército libertador del sur. De esta forma la figura y poderío de Zapata quedaban instaurados era el jefe de una de las zonas de guerra más estratégicas dada su proximidad con la Ciudad de México centro del poder político y por tener acceso a los caminos de entrada y salida al Distrito Federal. En el norte del país la insurrección tomó fuerza especialmente en Chihuahua donde era comandada donde era comandada por Villa y Orozco. A donde quiera que Villa pasa hace pedazos a las estructuras oligarcas bien destruyéndolas como en el caso de Chihuahua y Durango bien obligándolas a mantener constante pago de derechos de explotación. Siempre en la contradicción de que en el norte no puede acabar de romper con los Estados Unidos porque es su base material piensa que la revolución en México se hizo en un país donde no había fábrica de municiones por lo tanto cada vez que querías creer un tiro tenías que traerte la bala del otro lado por lo tanto la red de contrabando que se tiene que crear y durante varios momentos hay un bloqueo armamentista la red de contrabando es inmensa. Durante varios meses los revolucionarios se enfrentaron al ejército de Díaz hasta que Villa y Orozco atacaron y tomaron Ciudad Juárez contra las órdenes del mismo Madero. La toma de Ciudad Juárez es la batalla más importante de toda la lucha militar antireleccionista en contra de Porfirio Díaz. El destino del país se juega en montones de pequeñas insurrecciones armadas pero una sola batalla en el norte en el extremo del país en la frontera pareciera absurdo que una revolución se definiera en la periferia y no en el centro pero así es. fue así como la revolución fue nutriéndose de gente con pues a lo mejor no muy clara la cuestión del objetivo de la revolución más bien era la inconformidad por la forma en que el hacendado y sus capataces trataban al pueblo luego de la toma de Ciudad Juárez en poco tiempo los opositores al régimen dictatorial conquistaron las zonas del norte del país Chihuahua y Baja California y la zona costera de Veracruz los maderistas empezaron una guerra de guerrillas que poco a poco se fue haciendo una guerra de concentración si bien pegaban al principio y huían antes de que llegara el ejército federal poco a poco fueron uniendo una fuerza suficiente para presentar batallas al ejército federal en Torreón lo derrotaron el 15 de mayo en Cuautla lo derrotaron y se aproximaban a Cuernavaca y al distrito federal estaban tomados Agua Prieta y Guala también estaba tomado hasta que el ejército federal se ve totalmente rebasado el dictador enviaba cada vez más ejércitos a luchar contra los sublevados pero los rebeldes contaban implícitamente con el apoyo de los Estados Unidos que enviaban tropas a través de la frontera y barcos hacia los puertos mexicanos para reforzar las leyes de neutralidad Porfirio Díaz quedó convencido de que no contaba con el apoyo norteamericano de que no contaba con el apoyo de muchas clases altas del país que no contaba con un ejército tan eficiente y entonces la posibilidad de la renuncia creció a probabilidad el 21 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez los maderistas llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz que viajaron para acabar con el conflicto La apuesta política de Madero era que ahí terminaba la revolución y él asumía el poder presidencial con el lema de sufragio efectivo no reelección y con eso iniciaría la vida política del México moderno Para Madero lo peor que le podía ocurrir a México era otra revolución porque una revolución dice siempre la hace alguien y los revolucionarios siempre le cobran a la patria sus servicios muy caros entonces él no quería una revolución sino luchar pacíficamente El 25 de mayo de 1911 Díaz renuncia y se nombra a León de la Barra como presidente interino en lo que él se supone pacificaba al país y llamaba a nuevas elecciones Después de la firma del pacto y ante nuevos disturbios acaecidos en la Ciudad de México Porfirio Díaz se embarcó hacia París donde moriría cuatro años después El gobierno provisional de Francisco León de la Barra según el pacto duraría desde mayo hasta noviembre de 1911 momento donde convocaría elecciones generales y entregaría el poder Como era un presidente interino la ley le señalaba que tenía como tarea estabilizar políticamente al país nuevamente para llamar a elecciones pero además y hace algunas jugadas un poco extrañas Madero va al estado de Morelos a entrevistarse con Zapata quien no quería licenciar a sus tropas y mientras están Zapata y Madero conferenciando el León de la Barra envía a un grupo del ejército federal comandados por Victoriano Huerta a atacar a los zapatistas esperando que Zapata se sintiera traicionado y fusilar a Madero y de este modo él resolvía el problema El ejército federal al mando de Victoriano Huerta formó un cerco sobre Villa de Ayala donde estaban los rebeldes ahí esperaron emboscados a que Zapata se rindiera y depusiera las armas como pedía Madero El combate tuvo inicio a las 3 de la tarde y continuó hasta el anochecer cuando Zapata pudo salir en retirada De la Barra pues representaba al viejo régimen logró que Zapata desconfiara de Madero pero también hay que reconocer que actuó institucionalmente organizó las elecciones en las que Madero arrasó y reconoció el triunfo de Madero y se sometió digamos a la legalidad y a la institucionalidad Las primeras elecciones luego del porfiriato Madero prácticamente no tuvo posición y fue elegido presidente por abrumadora mayoría mientras que Pino Suárez resultó vicepresidente electo El 6 de noviembre de 1911 Francisco Madero tomó posesión de la presidencia de la república Una de sus primeras medidas fue decretar una ley por la cual el presidente el vicepresidente y los gobernadores de los estados no podían ser reelectos Las políticas pues de Madero aún en contra de sus consejeros son abrir completamente abrirse completamente a las libertades ciudadanas Y es un gobierno muy criticado es un gobierno de todo el tiempo impugnado es un gobierno al que la caricatura política ataca y él los deja y eso le va causando muchos problemas desde el punto de vista simbólico porque su investidura empieza a perder realmente el poder El gobierno maderista sufrió el asedio de la prensa la oposición legislativa y la permanente conspiración de los porfiristas quienes desde sus posiciones en el gobierno y con el poder económico se oponían al presidente Madero recibía por una parte los reclamos de los hacendados en contra de los campesinos a quienes llamaban usurpadores por otro lado también recibía las quejas de los campesinos encabezadas por los antiguos líderes de los ejércitos revolucionarios especialmente por Emiliano Zapata que pedían ahora más que nunca la autonomía local y los gobiernos de sus estados Zapata estaba convencido de que si el presidente hubiera deseado le hubiera devuelto a los pueblos las tierras que habían perdido a manos de las haciendas de los hacendados sin embargo Madero le dice a Zapata que esto tiene que esperar a pasar por un proceso legal no puede ser de la noche a la mañana ni por un acto de autoridad justamente dictatorial fuera de las leyes eso no era lo que Madero proponía bueno Madero quería que Zapata entregar las armas que cambio estaba ofreciendo que cambio estaba realizando y entonces Zapata ya con los suyos se remontaron a las montañas del estado de Puebla y fue allí donde se elaboró el plan de Ayana Madero no puede dar satisfacción a las demandas que su propia movilización social ha levantado de tal manera que se producen nuevos alzamientos el plan de Ayana lo cuenta todo la tierra para el que la trabaja y esta idea central se vuelve más compleja que se expresa la recuperación de las tierras comunitarias la ruptura de la estructura de las haciendas y al mismo tiempo en el norte un alzamiento extraño en el que se liga las demandas legítimas agrarias con los grupos de la vieja oligarquía que están reorganizándose y resistiendo acaudillado por Pascual Orozco hostigado por las fuerzas de Zapata en el sur y por Pascual Orozco en el norte Madero se decidió utilizar el último recurso que le quedaba el ejército federal bajo el mando del general victoriano Huerta las tropas federales se movilizaron para reprimir a los insurgentes sin embargo el golpe de gracia para el gobierno maderista no provendría de los rebeldes que se negaban a deponer las armas sino del propio ejército federal en esta segunda fase de la contrarrevolución un golpe militar en la ciudad de México protagonizado por los restos del ejército porfirista que no habían sido tocados por Madero porque Madero lo que hace cuando toma el poder es negocia y deja al ejército como estado y se produce un cruento golpe de estado en la ciudad de México entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos estos episodios fueron conocidos por el nombre de Decena Trágica las fuerzas que apoyan la rebelión de Bernardo Reyes toman la Ciudadela que era un lugar donde había instalaciones militares en el centro de la Ciudad de México en la que se conoció como la Decena Trágica Madero trata de sitiarlos y le da el mando de las tropas de la ciudad al general Victoriano Huerta pero este general a través de la embajada americana entra en componendas con los rebeldes y apresa al presidente Madero con una jugada política lo obliga a su dimisión y por tanto en su renuncia él llega al poder y desde el punto de vista legal estaba todo aceptable desde el punto de vista real fue un golpe de estado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez se encontraban detenidos esperando que Huerta decidiera qué hacer con ellos en la noche del 22 de febrero de 1913 las tropas del ejército iniciaron el traslado de los prisioneros hacia la cárcel del Distrito Federal en el camino los mismos militares simularon un ataque y aprovecharon la ocasión para acribillar a Madero y a Suárez la ciudad de México y la prensa celebraron este asesinato planificado por Huerta el nuevo presidente de la nación a partir de esto surge una nueva experiencia revolucionaria que es se construye la dictadura de Huerta en la Ciudad de México y el viejo maderismo evolucionando va construyendo va construyéndose todos tendrá Huerta ahora sí la sangre corre de manera terrible a medida que fue cobrando forma el gobierno de Victoriano Huerta demostró que su política era igual a la del antiguo régimen de Porfirio Díaz en materia económica y agraria Victoriano Huerta pidió empréstitos en el exterior pero en vez de usarlos para ayudar a la economía del país que venía en picada desde el inicio de la revolución grandes partes de estos capitales fueron destinados al ejército para aumentar su poderío y así poder hacer frente a las rebeliones que se avecinaban aquí es donde se dan las las concentraciones y las organizaciones que van a ser paradigmáticas las imágenes de la revolución mexicana de grandes convoyes de ferrocarril en donde en el techo van los revolucionarios acompañados de sus mujeres las adelitas como se les conocía son de esta etapa se forman grandes cuerpos de ejército y entonces si hay grandes batallas hay grandes combates y es por eso que esta segunda etapa armada de la revolución mexicana es muchísimo más cruenta que la primera ahí es donde ya surgen militarmente las figuras que están claves en el proceso revolucionario un oscuro gobernador en Coahuila Venustiano Carranza que es uno de los pocos gobernadores que mantiene la legalidad maderista Villa en Chihuahua que se vuelve la fuerza hegemónica reuniendo decenas de guerrillas Álvaro Obregón y los pequeña burguesía sonorense con un amplio frente de clases y estas fuerzas empiezan militarmente a avanzar contra el viejo ejército ahora sí de la dictadura en la fase más cruenta de la revolución conforme avanzaban estos ejércitos al centro del país iban expulsando a los políticos huertistas de esos estados iban también haciendo huir a las élites regionales y estableciendo nuevos pactos con clases medias con sectores populares entonces realmente es una lucha por un lado contra el ejército huertista pero también es una lucha contra élites locales y contra un aparato político regional en todos estos ámbitos victoriano huerta tuvo que hacer frente a importantes problemas militares como la oposición zapatista en el sur y las milicias de francisco villa en chihuahua en el noreste del país por su parte cobraba cada vez más importancia entre los revolucionarios la figura del gobernador de coahuila venustiano carranza venustiano carranza fue miembro de la élite política local de coahuila fue uno de estos muchos reyistas que se desilusionó de porfirio díaz que terminó enfrentado a él y esto le da una característica a la revolución mexicana muy importante no pensemos que la revolución mexicana fue una lucha estrictamente popular únicamente con bases campesinas no se tiene que entender que la revolución mexicana tuvo desde sus inicios pensemos en madero y ahora en venustiano carranza líderes de clase alta o de clase media con vinculaciones con las élites económicas o con las élites políticas desde el estado de morelos zapatas se carteaba con villa para ponerse de acuerdo y derrocar a huerta venustiano carranza trataba de organizar el ejército revolucionario aunque era receloso de los otros caudillos bueno venustiano carranza lanza el plan de guadalupe que llama a pelear contra victoriano huerta para regresar al orden constitucional por eso se les llaman constitucionalistas alrededor de venustiano carranza llegan una serie de caudillos regionales algunos de gran prestigio como pancho villa y también hombres de una gran claridad política tanto de centro como lo que conoceríamos ahora de izquierdas y van conformando un grupo político en el cual venustiano carranza es el llamado primer jefe carranza logró atraer a villas y a sus filas a pesar del carácter rebelde e insumiso del líder del norte zapata por su parte nunca reconoció a carranza y continuó por su lado la lucha contra huerta en el sur mientras la actividad zapatista afectaba directamente a la ciudad de méxico en el norte los constitucionalistas conseguían importantes victorias contra huerta y avanzaban hacia el centro del país los constitucionalistas de carranza contaban con el apoyo de otro actor político fundamental en la región los estados unidos de américa bueno la relación de venustiano carranza con estados unidos varió a lo largo a lo largo de los años en un primer momento digamos 1913 estados unidos ve a venustiano carranza como el líder de un movimiento que lo primero que controla política social y militarmente es el norte del país y en el norte del país estaban concentradas las inversiones extranjeras norteamericanas estados unidos prefería negociar con un revolucionario de corte más moderado con experiencia política con cierta legalidad como era venustiano carranza a negociar pactar con revolucionarios de corte más popular impredecibles en cierto sentido como eran Pancho Villa o incluso Emiliano Zapata con quien estados unidos tenía muy pocos nexos en tanto que no había frontera y había pocas inversiones norteamericanas en la zona de Morelos con el pretexto de un incidente armado entre fuerzas huertistas y otras norteamericanas que vigilaban la zona petrolera de Tampico el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson ordenó la ocupación del puerto de Veracruz que se consumó el 21 de abril de 1914 cuando una numerosa flota estadounidense atacó y ocupó esa ciudad portuaria las tropas federales huyeron 10 minutos después de que comenzara el bombardeo la invasión de los Estados Unidos a Veracruz se da en en abril de 1914 y tiene varios varios objetivos primero Estados Unidos estaba perfectamente informado que había crecientes diferencias entre Venustiano Carranza y Francisco Villa el riesgo que veía Estados Unidos es que el enfrentamiento entre Villa y Carranza creciera de tal manera que o empezara la guerra entre ellos o que simplemente Villa decidiera ya no participar en la revolución en contra de Huerta cualquiera de las dos posibilidades iba a dar como resultado que Huerta permaneciera por un tiempo más largo al frente del poder un segundo elemento es que Estados Unidos estaba también perfectamente informado que venían armas desde Europa para el gobierno huertista entonces decide impedir la llegada de estas armas a Victoriano Huerta para luego decir yo también colaboré en la derrota del huertismo yo también colaboré en la instalación del nuevo gobierno y por lo tanto tengo derecho a exigir ciertas concesiones está pensando en sus inversiones y en la futura política petrolera el agrarismo de Emiliano Zapata seguía vivo en Morelos al no haber sido doblegado por la represión organizada por el poder central al mismo tiempo Pancho Villa y su división del norte incrementaban sus acciones armadas los ejércitos constitucionalistas avanzaron sobre Ciudad de México con digamos tres rutas una venía del noroeste de Sonora Sinaloa siguió descendiendo por la costa del Pacífico para luego en Jalisco más o menos torcerse y ya lanzarse sobre el centro del país otro ejército muy importante el ejército constitucionalista del noreste pues avanzó por esa zona Nuevo León Tamaulipas entró al centro del país vía San Luis Potosí y había una tercera fuerza muy importante digamos iba a descender por el centro Chihuahua Durango Coahuila Zacatecas y de ahí enfilar hacia Ciudad de México este último grupo estaba encabezado por Francisco Villa lo que no quería Venustiano Carranza es que Ciudad de México fuera tomada por un ejército que formalmente era parte del constitucionalismo pero que tenía un liderazgo y un contingente mucho más popular que era el villista La toma de Zacatecas fue lo que ocasionó el principio del rompimiento entre el señor Carranza y el general Villa Los generales del señor Carranza fracasaron algunas veces en tomarla cuando Villa sugirió como jefe de la división del norte ir a tomar Zacatecas el señor Carranza le obstaculizó todos los medios posibles por no compartir la gloria vamos a decir de aquello sin embargo Villa se las ideó para poder abastecer sus trenes de carbón armas y todo lo que sucedía y tomó Zacatecas yo creo que ha sido de las más significativas tomas porque ahí le rompió lo que le dicen el espinazo del ejército federal a pesar de las disidencias y desconfianzas que existían entre los diferentes líderes revolucionarios las acciones convergentes de los ejércitos de Carranza y Villa en el norte y de las guerrillas zapatistas en el sur terminaron por arrinconar al gobierno de Huerta quien finalmente huyó el 14 de julio de 1914 Carranza avanzó sobre la ciudad de México el 20 de agosto los constitucionalistas ocupaban la ciudad y abrían una nueva etapa en el proceso revolucionario el 20 de agosto de 1914 Venustiano Carranza entró en la capital del país y asumió la presidencia provisional de la república con ello se cumplía el plan de Guadalupe y aparentemente se daba fin a la guerra al día siguiente Carranza envió al general Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar con Pancho Villa el reconocimiento de su gobierno ante los zapatistas asumió una posición semejante a la de Madero exigió el sometimiento incondicional el ejército libertador del sur por su parte refrendó su bandera de lucha el plan de Ayala que decía que una convención de los jefes revolucionarios de todo el país debía elegir al gobierno provisional de la república la posición de Viña y Zapata era ofensiva con Carranza y esto anunciaba la futura contienda es una guerra típica de todos los procesos revolucionarios que en el mundo ha habido esto es primero todos estos ejércitos se aliaron para vencer al enemigo común que era el antiguo régimen una vez vencido el antiguo régimen esto es el gobierno de Victoriano Huerta sobrevino una guerra que era previsible predecible que es la guerra entre los ejércitos revolucionarios antes aliados para que cada uno de ellos tratara de imponer su modelo revolucionario en particular el modelo de Villa el modelo de Zapata que se aliaron temporalmente o el modelo de Venustiano Carranza en octubre de 1914 Carranza intentó llevar a cabo una convención de líderes revolucionarios a su manera en la ciudad de México pero Villa y Zapata se negaron a participar si la reunión se llevaba a cabo en la capital que estaba controlada por los carrancistas Carranza aceptó entonces trasladar la convención a la ciudad de Aguascalientes Zapata se negó a reconocer la soberanía de la asamblea y expuso que era indispensable que Carranza renunciara al poder ejecutivo designó una comisión para acudir a Aguascalientes pero sin el carácter de delegados había un sector en la convención de revolucionarios de la clase media de políticos profesionales de políticos revolucionarios a ellos se les encargó formalmente el poder ejecutivo de la convención pero sus relaciones sus similitudes con Zapata y Villa eran mínimas y por lo tanto estaban condenados a una pronta a una pronta separación al aprobarse el plan de Ayala en Aguascalientes el carrancismo pasó por un momento difícil Carranza y Obregón vieron como en la asamblea que ellos mismos habían convocado sus propuestas no encontraban eco en cambio se propagaba la fuerza de los sectores más radicales de la revolución cimentada en la unidad todavía frágil de Villa y Zapata los líderes de los ejércitos revolucionarios del norte y del sur derrotados en la convención Carranza y Obregón abandonaron la capital y huyeron hacia Veracruz en la convención revolucionaria se decide que alguien tiene que encargarse del poder ejecutivo y Eulalio Gutiérrez es el el personaje que podía digamos aglutinar y negociar con ambos grupos y permitirles a los dos caudillos retirarse con sus tropas la realidad es que el poder político lo tenían ambos Villa y Zapata y Eulalio Gutiérrez tuvo un poder muy acotado que impidió hacer realmente un gobierno aceptado los meses que van de julio a diciembre de 1914 son años son meses interesantísimos en la ciudad de México porque a lo largo de estos cuatro o cinco meses la ciudad está por temporadas en manos de los constitucionalistas después entran los ejércitos de la convención con Villa y Zapata a la cabeza no hay una autoridad organizada en la ciudad a finales de noviembre de 1914 las avanzadas zapatistas ocuparon los barrios capitalinos del sur y llegaron hasta el palacio nacional mientras que las tropas villistas se empezaban a instalar en las afueras Pancho Villa envió una carta a Zapata diciendo no entraré a la capital de la república con las fuerzas de mi mando hasta que no tenga el gusto de hacerlo en compañía de usted pues deseo que todo el mundo se dé cuenta de que estamos unidos fraternalmente y dispuestos a hacer toda clase de esfuerzos y sacrificios por el bienestar y tranquilidad de nuestra patria por la que tanto hemos luchado usted en las montañas del sur y yo en las estepas del norte en la ciudad de México el nuevo presidente provisional Eulalio Gutiérrez asumía el poder pero otra escena captaba la atención de la muchedumbre el pueblo de la capital envolvía al general Francisco Villa y los vítores resonaban cuando se vio aparecer por la carretera de Cuernavaca la comitiva del general Emiliano Zapata la guardia del ejército libertador era impotente para contener el torbellín humano todos querían estar cerca de los jefes rebeldes y estrechar sus manos los dos líderes se entrevistaron en el palacio de Xochimilco era el mediodía del 4 de diciembre de 1914 las alianzas entre Zapata y Villa y sus pugnas con otros políticos clase medieros de la convención es claramente es fácilmente explicable ellos se reconocen como inexpertos en política se encuentran a las afueras de Ciudad de México en Xochimilco a finales de 1914 y la conversación es impresionante ellos dicen que prefieren estar en sus campamentos que prefieren la vida revolucionaria incluso llegan a decir que no les gusta caminar en banquetas sobre la acera esto lo que nos está queriendo decir de manera metafórica es que no estaban capacitados para la organización de un obvial cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y se retratan en esta fotografía tan famosa en la silla presidencial pues no saben qué hacer con ella y se van y Zapata se regresa a Morelos y Villa con sus ejércitos digamos que hay un cúmulo de accidentes en el proceso histórico que no hace tan simple la idea de por qué no querían el poder cuando se sientan en la silla presidencial se sientan para reírse y burlarse de ella y del símbolo de poder que la silla supuestamente significa que por cierto no era la silla presidencial era un sillón heredado de la vieja tradición de los sillones de palacio que empezaba con el imperio Zapata y Villa pudieron haber sido dos grandes gobernantes no había ambición en ellos ambición personal pero desgraciadamente tampoco hubo una visión política a pesar de haber sido elegido con el apoyo de Villa Eulalio Gutiérrez consumó una nueva traición y comenzó a conspirar a favor de Carranza y Obregón enterado Villa de esta situación volvió a la capital y obligó al presidente Gutiérrez a huir a escasas semanas de haber asumido a principios de 1915 parecía que Villa y Zapata habían ganado la partida pero Carranza y Obregón no estaban derrotados y desde Veracruz construían un poderoso ejército y preparaban el contraataque y se inicia la penúltima fase de la revolución mexicana que es convencionistas contra constitucionalistas Villa Zapata contra Carranza para simplificar Tras la huida del presidente provisional Eulalio Gutiérrez en enero de 1915 los villistas tomaron el poder de la Ciudad de México todo indicaba que el destino de la revolución quedaba en manos de Villa y Zapata pareciera ser que Pancho Villa y Emiliano Zapata han ganado la guerra y controlan al país cuando en realidad Venustiano Carranza desde Veracruz empieza una labor digamos de guerra en donde la política es un asunto importante y se empieza a llegar de aliados de tal manera que los ejércitos populares quedan divididos Pancho Villa en el norte Emiliano Zapata en el sur y el control de las zonas productivas más importantes van siendo ganadas por el mismo Carranza hasta que deja a estos dos grupos simplemente como grupos guerrilleros El principal general de Carranza Álvaro Obregón dio inicio a una campaña en el norte del país con el objetivo de destruir el ejército de Villa Las operaciones militares duraron meses y trajeron consecuencias nefastas sobre una población que ya sufría cinco años de guerra continua A medida que pasa el tiempo simplemente dejan de producir la industria azucarera se vino abajo el nivel de producción cae profundamente y también cae la población aunque no de forma tan rápida Hubo escasez de alimentos porque los soldados de Carranza llegaban a las poblaciones quemaban las trojas de maíz o asesinaban a la gente fue un un gran gran sufrimiento para el pueblo el presidente en los Estados Unidos Wilson llamó a todos los revolucionarios a hacer la paz en beneficio del pueblo mexicano Villa aceptó inmediatamente el llamamiento a la reconciliación pero ahora los carrancistas tenían mejores razones para continuar luchando su ejército ascendía a 100 mil hombres y les ganaban en número a los 40 mil villistas y 20 mil zapatistas que continuaban la lucha entre abril y julio de 1915 los carrancistas derrotaron a los villistas en Celaya Guanajuato León y Aguascalientes aquí en Aguaprieta Sonora en la frontera de Douglas Arizona el gobierno americano deja transportar tropas federales para combatir al general Villa en Aguaprieta y del lado americano ponen reflectores hacia el lado mexicano donde venían las avanzadas villistas y fue una derrota total de ahí hubo gran animosidad del general Villa porque lo estaban obstaculizando o más bien estaban contra él los americanos cambiaron Carranza habiendo ganado poderío y con el gobierno de los Estados Unidos apoyándolo invitó a los villistas y zapatistas a reunificarse bajo su autoridad ambos líderes se negaron a deponer las armas y la lucha continuó al mismo tiempo Carranza publicaba su programa de gobierno que proponía además de la restitución de su poder como presidente algunas de las reformas en materia agraria que hasta ese momento habían sido ignoradas por el carrancismo y entonces es en ese momento cuando Carranza abandona su postura de no atender las cuestiones sociales hasta el triunfo de la revolución para empezar a legislar en cuestiones que tienen que ver con estos conflictos sociales el 6 de enero de 1915 Carranza hace la primera ley que atiende la cuestión agraria y con esta empieza a arrebatarle sus banderas al zapatismo es decir Carranza no solo atiende la cuestión agraria sino que Carranza también tiene una política de estado cosa que no tiene Zapata Zapata tiene una propuesta agraria pero no hay proyecto de estado el gobierno de los Estados Unidos llamó una reunión panamericana con representantes de Argentina Brasil Chile Bolivia Guatemala y Uruguay para intentar solucionar el conflicto mexicano el 9 de octubre de 1915 los representantes de los países americanos concluyeron que el partido de Carranza era el único que poseía los elementos esenciales para el reconocimiento como gobierno de facto en México con esta legitimización internacional el gobierno de Carranza quedaba reconocido mientras que los ejércitos de Villa y Zapata se veían reducidos nominalmente a simples rebeldes Carranza llega al poder realmente en 1915 porque sus fuerzas consiguen vencer a Pancho Villa ellos triunfaron en las grandes batallas que decidieron la revolución y Zapata no ayudaba en todo esto la gente discutía para ver quién era el responsable Villa no enviaba armas Zapata no salía a pelear las razones del triunfo de Carranza son múltiples y complejas políticas económicas sociales militares Carranza calendarizó las actividades de su ejército primero dijo vamos a vencer al villismo que es el gran enemigo en términos militares y dejemos para una segunda etapa a los a los zapatistas Carranza contaba con por lo menos dos o tres ejércitos Villa únicamente con su división del norte que él la consideraba indivisible entonces al obligarlo a enfrentar varios frentes la eficiencia militar del ejército villista quedó hecha pedazos entonces Carranza llega al poder porque Villa y Zapata no cooperan de buena manera por la ayuda de los Estados Unidos y por tener a un mejor general creo yo el mejor líder militar no era seguramente Carranza sino el general Obregón porque siempre leía sobre estrategia era un hombre muy culto aplica las tácticas de la primera guerra mundial pero también creo que lo importante en la estrategia de Carranza y de Obregón es que son muy buenos construyendo alianzas mucho mejores que Zapata y mucho mejores que Villa con el respaldo internacional y la preponderancia militar Carranza tenía abierto el camino hacia la capital y hacia la presidencia Villa por su parte se negaba a entregar las armas acusaba a Carranza de haber vendido a México a los Estados Unidos las fuerzas carrancistas siguieron combatiendo contra Villa que disolvió su ejército y lo convirtió en guerrillas Villa en su etapa guerrillera es mucho más radical frente a los Estados Unidos y dice cosas como hay que hacer una zanja de 500 metros que no pase uno solo y cortarles el telégrafo para que ni siquiera puedan comunicarse con nosotros lo que provocará que Villa se vuelva el monstruo que los norteamericanos siempre necesitan para definir su política exterior entonces surgen los carteres de 50 mil dólares Villa Dead or Alive y en todo este proceso se va construyendo la propia historia de la revolución mexicana la versión de los vencedores y la versión de los vencidos hacia fines de 1916 Carranza organizó una convención para la reforma de la constitución con el objetivo de legitimar su mandato los legisladores también buscaban terminar con las peleas de las diferentes facciones revolucionarias que de no ser resueltas continuarían cobrando las vidas de muchos de los grandes protagonistas de la revolución mexicana La importancia que tuvo la constitución de 1917 para México fue central porque se convirtió en el proyecto nacional de México para todo el siglo XX La constitución de 1917 es la carta magna fue discutida por distintos grupos afines a Carranza pero que traducían los intereses de las distintas facciones revolucionarias ahí se consagró el derecho a la tierra se consagró el derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo se consagró el derecho a una educación laica y gratuita ese fue el proyecto un estado que al mismo tiempo que fuera democrático y con libertades individuales fuera también justo socialmente promulgada la nueva constitución Carranza llamó elecciones en las cuales resultó ganador de esta manera el primero de mayo de 1917 prestó juramento como nuevo presidente a pesar de que el artículo 27 de la nueva constitución incorporaba los reclamos de las comunidades campesinas por las tierras y a pesar de que el mismo Carranza se había comprometido a encarar el problema campesino su gobierno no llevó adelante la reforma agraria que exigían Villa y Zapata durante su mandato Carranza devolvió más tierras a los hacendados que a los campesinos por esa razón tanto Villa como Zapata continuaron su lucha de guerrillas contra el poder central aunque en condiciones cada vez más desfavorables Zapata está desesperado porque su movimiento a nivel militar está severamente golpeado y en los años siguientes está buscando aliados en cualquier parte sin ser muy selectivo porque estaba perdiendo y necesitaba ayuda de donde pudiera conseguirla en ese contexto uno de los posibles candidatos a suceder a Carranza en la presidencia era Pablo González era el encargado de perseguirlo en el estado de Morelos a Zapata y Pablo González tiene un subordinado que se llamaba Jesús Guajardo que finge rebelarse a Carranza para irse al norte y traer armas y apoyar a Zapata entonces Zapata no sabe qué hacer algunos de sus hombres le dicen que no crea nada otros estando en un momento de debilidad una fuerza un aliado así le caería muy bien y entonces decide ponerse de acuerdo con él y quedan de verse en la hacienda de Chinameca para acordar ya los últimos detalles de esta alianza y Zapata va confiado a la hacienda de Chinameca y cuando va llegando ahí soldados apostados en muchísimos lados les disparan a él y a las personas que lo acompañaban y lo asesinan a traición Emiliano Zapata encontró la muerte el día 10 de abril de 1919 en aquella hacienda de Morelos su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y exhibido por el gobierno carrancista como trofeo de guerra mucha gente se negó a creer que Emiliano Zapata había muerto y así nació el mito del caudillo del sur no tiene mayor importancia esclarecer quien murió si Zapata el verdadero Zapata o alguien que tomó su lugar y lo digo por lo siguiente porque para el pueblo de México para el pueblo de Morelos la grandeza de Zapata está por encima muy por encima de detalles históricos pero el problema más grave que iba a enfrentar Carranza era el de la elección de su sucesor el general Álvaro Obregón que durante el proceso revolucionario fue muy cercano al presidente se separó del gobierno de Carranza y amasó una fortuna mediante la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña electoral para la presidencia de 1920 cuando Carranza hizo evidente su intención de apoyar a otro candidato Obregón lideró el levantamiento militar que obligó a Carranza a huir de la capital el 21 de mayo de 1920 los insurrectos encontraron a Carranza en una localidad del estado de Puebla y ahí le dieron muerta de esta forma Álvaro Obregón se hizo con el poder uno de los apoyos cruciales que tuvo Obregón para llegar al gobierno fue el de los sobrevivientes del ejército zapatista los distintos grupos armados de los zapatistas empiezan a negociar con Álvaro Obregón de tal manera que a la caída de Carranza ellos apoyan a Obregón y entran con Obregón a la ciudad de México y es el presidente Obregón quien acepta el discurso zapatista como parte del discurso de su gobierno revolucionario ya maneja que Emiliano Zapata es uno de los mártires de la revolución es uno de los hombres más puros de la revolución Álvaro Obregón fue presidente entre 1920 y 1924 durante su gobierno realizó una purga y mandó asesinar por lo menos una docena de jefes revolucionarios asegurándose así la pacificación del Estado junto a quien sería su sucesor Plutarco Elías Calles Obregón comenzó a tramar la eliminación del último gran líder revolucionario Pancho Villa el caudillo del norte a pesar de que este ya había abandonado las armas para 1923 Villa había metido en la hacienda de Canotillo donde se había retirado después de retirarse de la lucha armada representaba para Obregón y Calles un problema y un peligro venían unas nuevas elecciones había dos candidaturas confrontadas la más progresista de la huerta el miedo a que Villa fuera a aliarse con esta candidatura y volviera a convertirse en el temidísimo caudillo militar que había sido los tenía muy preocupados de tal manera que un complot surgido desde abajo fue adoptado y encubierto desde arriba quien vino a meterlo en un problema vaya fue la prensa y le dice que si él favorece algún partidario creo que le gustaba el señor Adolfo de la Huerta dice me gusta Fito así le decía Fito creo que es buen muchacho y por ahí también comenta un error fatal que no pensaran que Pancho Villa estaba muerto que ya se había acabado que todavía tenía el poder de levantar 20 mil hombres en armas ahí fue la puntilla para planear su para planear su muerte ¿verdad? Mediante una emboscada organizada por la policía secreta Obregón mandó matar a tiros a Pancho Villa era la tarde del día 20 de julio de 1923 cuando Villa salía de la ciudad de Parral muy cercana a Canutillo le metieron 150 tiros al coche en el que viajaba se usaron rifles del tu poder y balas expansivas que en aquella época solo tenía el ejército los nueve asesinos sus nombres se conocerían al paso de los años eran pistoleros de pueblo rancheros pero detrás del complot había un segundo piso con los ricos de Parral y detrás de ese tercer piso donde sin duda estaba involucrado caes con la desaparición física de los dos grandes caudillos la revolución para 1923 está agotada todavía hay el intento en la rebelión de la huertista de 23 un intento confuso en el que se mezclan fuerzas conservadoras y fuerzas muy reaccionarias pero es derrotada y ahí se acabó en el momento en que el proceso culmina hay en este país detrás de la revolución mexicana un millón de muertos una constitución más o menos progresista pero también una victoria de las fuerzas digamos conservadoras dentro del arco revolucionario y una sensación de que la revolución no llegó hasta donde debió haber llegado y no cumplió con el programa que había colocado sobre la mesa con los siguientes mandatarios la revolución entra en su etapa de institucionalización el partido oficial del gobierno que en 1946 toma el nombre del partido revolucionario institucional sería el encargado de reorganizar el país monopolizando el poder hasta el año 2000 durante todo el periodo revolucionario ninguno de aquellos que alcanzaron la presidencia ni Madero ni Carranza ni Obregón ni su sucesor Calles se dedicó verdaderamente a implementar la cuestión agraria hasta que en la década de 1930 el general Lázaro Cárdenas impulsó desde su presidencia el mayor reparto de tierras que se produjo en México desde el estallido de la revolución en los años subsiguientes a sus muertes los antiguos caudillos revolucionarios como Emiliano Zapata o Francisco Villa se convirtieron primero en mitos y luego en héroes nacionales de la gran familia revolucionaria utilizados por el Estado para lograr cohesión social e identidad nacional a finales de los 20 y principios de los 30 el cine mexicano la novela mexicana la literatura empieza a crear una imagen del villismo un tanto idealizada y entre la realidad del recuerdo de la memoria del villismo y esta imagen que la literatura y la cinematografía le van creando van construyendo el pedestal en el que se ubicó después Pancho Villa al revés de Emiliano Zapata que sí tiene una aceptación como un héroe puro desde muy muy pronto se viene construyendo desde 1923 un mito popular de una regambre sorprendente y de una intensidad enorme y este mito popular dice perdimos Zapata y Villa eran los nuestros la revolución no ha terminado cada vez que tu patrón te mire feo y te escupa tiene Pancho Villa y le da tres regatazos se meten seis tiros y se va bien contento esta es la estructura del mito que sociedades como las nuestras necesitan para defenderse de los horrores y los fantasmas y las miserias de las sociedades en las que vivimos no es gratuito que esté ahí está ahí porque se lo merece no es gratuito no es gratuito Música Música Solo casetas que no crece inventaba Música 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 Música